Hola, esto es En Corto con Brighton Vásquez. Mi primer recuerdo del fútbol es jugar con mi familia. Mi apodo es Shrek. Si no fuera futbolista, me gustaría ser peleador de la UFC. Mi película favorita es Los Hooligans. El emoji que me describiría es el de caritas de corazones. Si fuera músico, me gustaría tocar en el grupo de la MS. Mi canción favorita es la de Simple de Ozuna.